¿Desde qué hora está más o menos usted aquí varado, llamémoslo así? Desde ayer estoy. ¿Desde ayer usted está? ¿Más o menos a estas horas o a qué hora aproximadamente? La mañana. La mañana. ¿Y qué fue? O sea, usted llegó aquí hasta el lugar, usted pensaba cruzar más adelante, por así decirlo. ¿Y los policías lo detuvieron? ¿Qué fue lo que le dijeron? Que no hay paso. No hay paso por el hecho de la toma de la carretera. Y usted transportaba personas, ¿verdad? ¿De qué ruta? ¿Qué ruta? De Arequipa-Lima. De Arequipa-Lima. Y usted obviamente tuvo que evacuar a todos los pasajeros, ¿no? Ya se fue. Me entiendo. ¿Y los oficiales han dicho algunas soluciones? ¿Han dicho que se queden aquí por el momento o que se regresen? No les informo nada. No les informo nada, por eso. No les han informado nada hasta ahorita. Así que por el momento se encuentran aquí retenidos. ¿Y usted qué opina con respecto a esto? Está muy mal, pero la ciudad está funcionando normalmente, pero si malo los que pagamos plato somos nosotros. ¿Y los más perjudicados son ustedes, no? Si debería ser una buena de verdad, debería ser una buena para todos, no para los que transitamos. Igual otra vez se pasó de chala. Parados una semana. Ahora miran, la ciudad feliz. Comida, bien locado. Claro, y al igual que acá este vehículo de transporte, hay varios vehículos que transportan otra variedad de productos a los mercados, instalaciones, y eso obviamente perjudica. Perjudica totalmente, pero nosotros ya, la verdad, ya también van a trabajar circular porque con los cierres de pase, igual te llegan a esa guadera. Y ustedes, al ser conductores, las empresas les exigen que se queden cuidando el vehículo, ¿verdad? Obviamente tenemos que desnudar el vehículo. Claro, ustedes tienen que quedarse. ¿Anteriormente les había afectado otro paro? En chala. ¿En chala? Estaban ocupados una semana. ¿Y también se tuvieron que quedar varados? Igual una semana, ahí va a ser con los pasanteros más porque era muy larga la distancia. Acá por lo que es siempre ya. ¿Cuánto tiempo se quedaron varados en chala, más o menos? Siete días. ¿Siete días? ¿Y cómo le hicieron? ¿Tuvieron que adecuarse al lugar y salir por acá gradualmente, no? Tenemos que esperar porque ahí, de ambos lados estaban atracados todos. No, 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 atrás de paila. Es lamentablemente perjudicial para todos los conductores que les solamente buscan trabajar. ¿Cómo se diría? Como todos, pero yo, mira, la verdad, hasta a mí me parece que el grupo no me está haciendo la vuelta, pero no están apoyando todos. Claro. La ciudad que esté parada total, ahí se acepta que sea la vuelta. Pero mira, tú no ves, no están con normalidad. La banquera está pagando plantas los que vamos. Claro, incluso gran parte. La banquera está en sus propios, para quienes apoyen, quienes dicen que hagan eso. Claro. Es suficientemente para el transporte provincial. Carga para todo.